Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. El día de hoy nos tocó el sureste de México. Estuvo también con nosotros el gobernador Mauricio Vila, gobernador saliente, solamente que tuvo que retirarse por cuestiones personales. Tenía un viaje y no podía perder el avión, pero nos dio mucho gusto de recibirlo también. Hay muchos proyectos que deja Mauricio y que va a retomar Huacho Díaz Mena. Y por supuesto los secretarios, secretarias del gobierno de México o próximo gobierno de México, que no están todos aquí, pero había más compañeros en la reunión. Como saben, en el sureste, en el sur sureste, los proyectos que hemos planteado como prioritarios son la terminación del Tren Maya como tren de carga. Eso significa también una ampliación a Puerto Progreso, en el caso de Yucatán. Y una, y la terminación del interoceánico, que tiene que ver con una línea que va hacia Guatemala. Y la otra que va en Tabasco, por Tabasco, hacia Dos Bocas. Es la línea K y la FA, que están también por terminarse. Entonces, esta es una prioridad para nosotros. Estamos determinando si se puede terminar en un año o van a ser dos años. Y al mismo tiempo hay una serie de obras de movilidad importantes para cada una de las entidades de la República del sur sureste que vamos, que fueron planteadas y que estamos, como en los otros casos, definiendo cuáles son las prioridades para poderlas presentar posteriormente. A partir de esta reunión, pues ya inicia una reunión con los próximos secretarios para poder desarrollarlo. Al mismo tiempo hay varios polos de bienestar, además de los 12 polos de bienestar que desarrolló el presidente de la República. Uno de ellos está en Yucatán, pero también hay mucho interés en Quintana Roo, en Oaxaca, por supuesto, los polos que están, en Veracruz. Y este polo de bienestar que planteamos en campaña en el sur de nuestro país, en Chiapas, con centro en Tapachula. Y ahí también, pues, el desarrollo de Puerto Chiapas, que sería muy importante. Eso, por un lado. Por otro lado, el agropecuario de esta zona, que también es fundamental y que se va a empezar a trabajar con el secretario, o el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Son algunos de los proyectos que planteamos. Vamos a seguir apoyando al sureste. El presidente decidió que en estos seis años el sureste fuera receptor de la mayor inversión, porque históricamente había sido la región más abandonada de nuestro país. Y vamos a seguir apoyando al sureste. No porque vayamos a desarrollar los trenes hacia el centro norte, vamos a dejar el sureste abandonado. Va a seguir la inversión en el sureste y el desarrollo de todos los polos de bienestar. Pues es esencialmente lo que se planteó. Fue una muy, muy buena reunión. Hablamos de distintos proyectos en particular. Pues eso sería y iniciamos las preguntas. ¿Qué pasa?